¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 duper, duper bien. Y el día de hoy les traigo un video con los labiales de... brillos labiales de Bisú. Estos brillos labiales nuevos que acaban de salir. Empezamos con la información, es que son geniales. Punto. La primera información es, ¿dónde puedes conseguir estos labiales? En la Ciudad de México lo puedes conseguir en Isarana, en Belleza Factor, en el Universo del Cosmético. Hay realmente muchos lugares donde lo puedes conseguir. En la Ciudad de México al ser tiendas de mayoreo su costo es de $20 pesos. En las boutiques Bisú sale en $35 y lo puedes encontrar desde $20 hasta $35 pesos. Yo creo que en algunos estados lo han de dar más caro, dependiendo también. Pero, valen la pena. O al menos los tonos que yo compré. Lo voy a comparar con otro de Bisú en el tamaño. Miren, para que se den una idea. Hasta aquí llega la barra de Bisú. Y el tono de... y el labial... brillo labial es un poco más alto. La cantidad. Este producto trae... la cantidad de... 7.5 gramos. Yo creo que está muy bien. Me gusta el empaque. Me hace pensar como en un... una joyita, un diamante. Y yo creo que el diseño sí fue... este... un poco... basado en eso que se pareciera como una piedrita. No sé, porque ustedes saben los nombres. Vienen de las piedras preciosas. Como que están así como adecuados los nombres. Me gusta. Acá es así como si fuera un cuadrado. Y luego ya va abriéndose hacia un círculo. ¿Qué es esto? Ok, yo esto no sé para qué sirve, ¿verdad? Pero es por si se lo quieren imaginar. Y la tapa viene también con un destello. Miren, se los voy a enseñar de cerca. Con destellitos. ¡Tadán! No está sucio, son destellos. Te imaginas como en la mina. Y miren. ¡Tadán! Este es el labial. Está muy bonito. Antes de enseñarles los swatches, les voy a decir de manera general, ¿no? Todos los tonos que compré me gustaron, pero el que no usaría mucho es el topacio. El número 5 no es tanto como de mi agrado. Y los demás, usadísimos. Los voy a usar mucho. Mucho, 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 porque se ven preciosos. Te hacen... Se te ven los labios muy bonitos. Pigmentan muy bien. Te dejan los labios, de hecho, pigmentados. Los destellos son muy bonitos. Son muy cómodos de llevar. No te sientes así como... Está muy cómodo de llevar también. En realidad me encantaron, ¿eh? Yo dije, ¿qué tal si no salen bien? Porque después son brillos labiales. Los gloss luego no son como que lo más padre que tú esperabas un labial. Pero muy bien. Aparte son muy económicos. Para hacer un brillo labial que se ve tan hermoso y que se adapta tan bien a los labios, está muy económico. 35 pesos es así como que el top. Y es que, en serio, se adapta muy bien a los labios. No sientes como que se te quedó todo embarrado. Y lo vas tú dando la formita. Uno, dos, tres. Lo esparces muy bien y te queda muy bueno. Realmente me encantaron. Estoy muy satisfecha con los tonos que compré. Me han gustado mucho, mucho, mucho. Y ahorita estoy como que en esa tendencia de maquillaje así muy glowy. Con un brillito labial. Me gusta mucho. Y aparte en el trabajo me agrada porque sé que se me puede ir rápido. A lo mejor tomando agua porque es un brillo labial. Pero me ha quedado el tono abajo. Entonces eso es lo que me gusta. Y me siento más fresca en este. Con estos me siento así como fresca, ¿no? Si no te gusta tal vez la tendencia mate, pues estos son aún más para ti. Aún más, amiguita. No lo pienses. Con estos labiales también los vamos a tener en la tiendita bonitas. Por si les gustan pedir, en $35 pesos los vamos a tener en la tiendita de Sandy Shop. Acuérdense que hacemos entregas personales en Toluca. Y hacemos envíos a toda la República Mexicana. Punto. Bonitas, este es el tono número 02 Aventurina. No sé si se alcancen a apreciar. Tiene, aquí en la botella puede parecer que va a quedar como un cobre. Va a quedar un cobre así como intenso. Y aquí ya viéndole en el espejo, en los labios quedan los puros destellitos. Así como que quedan los destellos. Alcanzo a ver destellos dorados. Hasta algunos rositas alcanzo a ver aparte. Son destellitos así como tornasol. Un poquito así tornasol. La verdad es que se ve súper bonito. Es un gloss para ponértelo arriba de cualquier otro labial. Yo creo que lo puedes ocupar muy bien. Vámonos con el siguiente tono. Este es el tono número 17 Gessonita. Y este también es uno de mis preferidos. Bueno, en realidad compré todos los que me gustaron así en imágenes. Y en swatches de videos. Lo dejé hasta aquí para que observen cómo es el pigmento que tiene. De este lado pueden notar que no traigo el brillo labial. Y se ve el color natural de mis labios. Y de este lado sí alcanza a pigmentar. Me encanta cómo se ve. Es uno de mis favoritos. Es un tono cafecito con destellos dorados. Y pigmenta súper bonito en los labios. Lo voy a terminar para que lo vean. Y también trae los mismos tipos de destellos como tornasol. Que se ven diferente en cada que les da la luz. Este me encanta cómo queda. En serio es de mis favoritos. Yo creo que lo puedes usar diario. Es un tono que no hay problema para llevar con cualquier outfit. Uno de mis favoritos bonitas. Tiene unos destellos preciosos. Pigmenta los labios muy bien. Y se ven bien bonitos. Los puedes utilizar con cualquier maquillaje. Natural, dramático. Y en serio esto es de mis favoritísimos. Por mi tono de piel. Me encanta cómo se ve. Número 16. Cuarzo rosa. Este tono me gusta. Y yo tenía miedo porque dije. ¿Qué tal si no me queda así como con mi tono de piel? Pero me encantó cómo pigmenta con mis labios. En realidad no se ve como un rosota. Así como. ¿Cómo decirlo? Un rosa pálido. Y que me haga ver así como muy. Ahora sí que muy pálida. Ahí se van a alcanzar a ver así los destellos. Este rosa es un como rose gold. Pero queda muy bien. O sea no. Tenía un poco como les comentaba. Tenía un poquito de miedo. Que me quedara muy pálido. Y en realidad me gusta. También este lo probé con mi abuelita. Y me encanta cómo se le ve. En serio cuando se lo vi. Me encantó. Y es que. Aunque trate de hacer lo posible. Porque se ve a lo mejor aquí. Como que los hace ver carnositos. Como si fuera el color de mis labios por abajo. Y arriba unos destellos dorados. Muy muy bonitos. La verdad es que me gustó mucho también este tono. Estoy feliz. Feliz feliz. Hace ratito que les enseñé el aventurina. Este no era 02. Es tono 20. Ahorita que estoy viendo el jaspe. El aventurina es tono 20. Una disculpa. Lo leí al revés. Y bueno. Ahora me voy con uno de los favoritos. De todo YouTube. De todos los lugares. Uno de los favoritos es el tono jaspe. Y es este tono rosa palo. Es un color rosa palo. Y me recuerda mucho a la tinta mate Moonlight. Pero en gloss. Es como si fuera el Moonlight. Pero en gloss. En serio. Y queda muy bonito. Es un color muy llevadero. La verdad es que te hace ver así como muy saludable. Tres tus labiecitos rositas. Pero bonito. No un rosa así como tan eléctrico o tan pálido. Te salva de cualquier apuro. La verdad con tu rímel. Tu labial jaspe. Y listo. Lo que me encanta que lo he utilizado. Es que abajo te deja una base. Todos los labiales de... Estos brillos labiales de Bisú. Que no tienen tanto destello. Queda el tono abajo. A lo largo del día te va quedando el tono abajo. Y se ve muy muy bien. Este como pudieron ver no tiene destellos. Así como que tenga destellitos. Los que brillan así pequeñas partículas de glitter. Este es parejo. Pero es un brillo labial. Estoy sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sorprendida? Cuando yo vi los tonos así de frente. Dije es que esto se me va a ver bien raro. O sea como... Si este labial fuera mate y este indeleble. La verdad no creo que se me vería muy bien por el tono. Y por el tono de mi piel. Pero hecho gloss se ve muy bonito. La verdad que hecho gloss me gusta mucho. Me gusta realmente como se ve. O sea no me siento como con otros rosas que me hacen sentir así como... No me gusta como me veo. Con este me gusta bastante como se ve. Se ven tambornitos. No sé, tan bonitos, tan... No sé, como... Ay, estoy enamorada de estos labiales. Todo lo alrededor de mis labios es más oscuro que lo de adentro. Y lo cubre bastante bien. Me gusta, me gusta. En serio bonitas. Estos tonos que han pasado son de verdad, de verdad hermosos. Valen la pena. Valen cada centavo. Bonitas, yo sé que no me van a creer. Porque siempre, siempre, siempre cuando reseño algo soy muy exagerada. Pareciera que soy exagerada en la forma de expresarme y decir... ¡Ay, qué hermoso está! Pero es que es en serio. No puedo estar más enamorada. Ya tenía tiempo que andaba viendo comprarme gloss. Así un gloss, un brillo labial. Sobre todo veía los de Colourpop. Pero... Es que ya no necesito nada. Es que están súper bellos, bellos. Este tono, tú lo ves así en la tienda y dices... ¿Cómo me voy a poner eso? Este morado, ¿no? Y luego te lo pones y quedas así. Y... Dios mío. Está tan hermoso. ¡Ah! Hablando de hermosura, si nos encontramos con el tono número 6, Espinela. Que es un tono coralito. Tan bonito, bebé. Es un tono coral. Pero te da mucha jovialidad. Te hace ver muy, muy bien. Se me hace como si fuera un... Un tono coral cereza. Cereza, pero pegándole también a Rosita, no tan rojo. Está muy nice. Muy bonito. Y la verdad es que en serio te puedes ir nada más así te maquillas como ahorita la cejita, las pestañitas, el gloss y brillas por toda la ciudad. Y con el pincelito puedo definir muy bien la forma del labio. En algunos aplico dos capas. Con una queda bien, pero con dos me gusta mucho más cómo se ve. Algunos se ven más vibrantes o con más destellos. Entonces ya es cosa de que tú decides. Ahora tenemos aquí al número 05 Topacio. Con este tono queda increíble. O sea, también queda muy bien. Quedan bien bonitos los labios, bien pigmentados. Lo único es que este color no es como que me encante. De hecho, preferiría el Espinela o preferiría Rubelita a que este tono. Porque es un rosa más vibrante. Es un rosa mucho más vibrante. Más fuchsia. Entonces, a mí no me encanta este tono. A mí no me gusta este tono por el rosota. Pero a muchas chicas les ha de quedar increíble. Porque yo sé que hay chicas que les encanta el rosa Barbie. Y este es el rosa Barbie en brillo labial. Entonces, para que le vayan ahí como checando, si les gusta. Este es el único que hasta el momento queda bien. Pero no me gusta el rosa. O sea, es un rosa que no uso con momente. Y pues por eso. ¿Verdad? Pero queda muy bien. No tiene nada de malo el labial. La mala soy yo. Rubelita. Tono 07. Este color es un rosa. Pero no es un rosa tan fuerte o tan coral. Como lo es el tono topacio. Este tiene como que un poquito más de destello. Un poquito más como llevable. O al menos este lo usaría más que el otro. Si tuviera que ocupar uno de estos dos rosas, ocuparía el rubelita. Me gusta más como se ve. Tiene ese... Se acerca un poco más hacia lo rojo. En realidad no sacó ninguno rojo. Yo creo que este rubelita debió ser un rojo. Porque el rojo es básico. A todas nos encanta el rojo. O tal vez en un futuro vayan a sacar rojo. Y yo aquí estoy arruinándoles la sorpresa. ¿Verdad? ¿Qué tal si van a sacar un rojo? ¿Verdad? Vámonos con el último labial que tengo. Yo tengo por último el tono número 14 Granate. También es de los tonos más sonados, de los más pedidos, de los más comprados, de los más todo. Y este tono es... Yo en algunos videos lo veía como vino. Como un poco más vino. Y al tenerlo aquí es un tono uva. Yo lo veo como más un tono uva. Como diferente. También tiene ese destello así como... Tornasol. Por así decirlo. Como... Con subtonalidad azul. Como que ese reflejo. Hasta también aquí si lo ves tiene como que esos... Pequeños destellos azules. ¿Por qué hago esa boca? Porque yo pensé que se iba a quedar así como marcado, ¿no? Como en cachos. Y no. Aunque le haga así... Sigue quedando parejito, ¿eh? Muy bien. Ahora sí que pasó la prueba de fuego. Porque aunque los pegues no se te queda cuarteado así como el glos metido. Sino que se queda muy bien. De hecho se adaptan muy bien a los labios. Vamos muy bien. Muy bien. Vamos a dar la reseña fina. ¡Gracias! 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 No se pierdan la oportunidad de probarlos. ¡Gracias! 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 Eso sería todo por el video de hoy! Espero que les haya gustado. Que se convenzan un poco más. Mi opinión es, los videos que salgan sobre cualquier producto ayudan. No tiene caso que lo haga solo una persona. Si lo hacen más es excelente porque yo lo comprendí sobre todo con este video cuando vi varios videos y dije, ¡Ay! Se ve genial. Y luego lo veía en otra chica y yo decía, ¡se ve increíble! Y luego lo veía en otra chica. Pero se veía diferente. O sea, ¿cómo les explico? Que depende también mucho la pigmentación de tus labios, la forma de tus labios. No es lo mismo verlo en uno que en otro y eso está genial, de que podamos observarlo en diferentes personas porque algunas se identifican con mi tono de piel, algunas otras con el de otras, entonces está increíble, ¿no? Y yo sí me quedé así como, oye, se me ve diferente y lo probé así en mi mamá y en mi abuelita, como les dije, y se veía también bien y diferente, entonces tienes que probarlo, mamacita, para tener tu opinión personal, pruébalo y vas a ver qué vas a decir. Tienes razón, se ve genial. Y bueno, bonitas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Las espero en el siguiente video, ya casi son vacaciones. Entreguen todo lo que tienen que entregar en su trabajo, en su escuela y ¡pum! salgan de vacaciones. Las quiero muchísimo. Les mando buenísimos besos, buenísimos, ¿eh? Les mando besos desde aquí hasta donde están. Y por cierto, bonitas, por obvias razones, me acabo de acordar de esto que no les mencioné, son transferibles, ¿por qué? Porque son brillos labiales, no son labiales indelebles, no nos están engañando. Y miren, les voy a enseñar un poquito con este que es el tono como más fuerte. Miren, tatán. Ahí se alcanza a ver. Entonces, sí son transferibles, pero como les digo, es un brillo labial. Entonces, no hay nada que, entonces no hay nada que tener, ¿verdad? Sabemos que de antemano va a pasar porque no es indeleble. Pero no está de más mencionarlo. Bueno, gentecita bonita, ahora sí las dejo. Adiós. Mua.